Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver como comunicar un robot de Azkawa con un PLC Wago CC100 a través del protocolo de comunicación de Ethernet IP Mencionar que este video es una continuación del tutorial en el que estamos configurando nuestro robot de Azkawa para poderlo comunicar con distintos PLCs de distintas marcas a través de este protocolo de Ethernet IP Por lo tanto para poder realizar y seguir al pie de la letra este video es necesario haber visto los videos anteriores en el que explicamos como configurar el robot como adaptador de Ethernet IP Y también trabajar con las salidas y entradas externas de nuestro robot, en caso de que los quieran ver pueden ir al canal, al apartado de listas y buscar la lista que se llama Azkawa El objetivo es explicar como establecer la comunicación entre el PLC y el robot, vamos a activar dos salidas del PLC que a su vez activen las señales de Servo ON y Servo OFF respectivamente También vamos a activar dos salidas específicas del robot para saber cuando está en modo TISH o en modo PLAY, estas señales las debemos de recibir en nuestro PLC Debemos de conectar un cable de Ethernet al puerto CN106 LAN2 de nuestro controlador YRC1000 La IP que le asignamos en el video en el que configuramos el robot como adaptador de Ethernet IP fue esta 192.168.031 con esta submáscara Y también ahí le asignamos las instancias y el tamaño de entradas y salidas En su momento fue 8 bytes de entrada, 8 bytes de salida y en las instancias son 50, 100 y 150 Pero es muy importante tener en cuenta esto, las instancias de entrada del robot vienen siendo las instancias de salida del PLC Instancias de salida del robot son instancias de entrada del PLC y el de configuración permanece igual para ambos equipos La red que vamos a utilizar es la siguiente, vamos a tener la computadora, vamos a seguir utilizando el software Pendant for YRC Para tener una mejor resolución de nuestro Pendant Lo vamos a conectar al Switch, también al YRC1000 y también conectaremos nuestro PLC WAGO a dicho Switch Entonces los invito a ver el siguiente video, en caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios Si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita Y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido Muy bien, vamos a comenzar Bueno aquí ya estamos en el software de Codesys, solamente aquí en ayuda mencionar que la versión que estamos utilizando es Codesys 3.5 Service Pack 16 Vamos a crear un nuevo proyecto, aquí le ponemos proyecto estándar Le voy a poner el nombre de Azcabo, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran y eligen la ubicación Aquí le voy a poner en aceptar, vamos a elegir el controlador, en este caso CompactController100 de WAGO y le damos en aceptar Vamos a darle doble clic aquí a nuestro dispositivo para establecer la comunicación Aquí ya aparece, le damos doble clic El nombre de usuario es admin, contraseña es WAGO Ahí ya lo reconoció, vamos a ir aquí a ajustes de PLC, en actualizar siempre las variables, elegimos activado 2 Ok, ahora debemos de agregar el dispositivo, vamos a ir a adaptador de Ethernet Elegimos mostrar todas las versiones y elegimos la versión 3.5.16 Después seleccionamos el dispositivo que se acaba de agregar, elegimos Ethernet IP, escáner de Ethernet IP y elegimos 3.5.16.0 Doble clic Después en el dispositivo, en el escáner que se acaba de agregar, le damos clic Y ahora agregamos el módulo genérico de Ethernet IP Le damos doble clic y por último terminamos Vamos a darle doble clic al módulo de Ethernet, le damos clic a este botón Y elegimos la IP de nuestro PLC, 192.168.0.40 Le damos en aceptar Doble clic en el escáner, aquí debe estar habilitada esta casilla Y en generic vamos a colocar la IP de nuestro robot, 192.168.0.31 Ahora aquí en conexiones debemos de agregar una nueva conexión Debemos de colocar esto manualmente Aquí aparecen las instancias de configuración, de salidas y de entradas Entonces recordemos de la presentación que veíamos Aquí teníamos Entonces aquí las entradas de nuestro Bueno primero dice configuración Que viene siendo 150 Vamos a sacar la calculadora En modo programador Aquí ponemos 150 Y en hexadecimal corresponde a un 96 Entonces aquí escribimos 96 Después nos dice Instancias de consumo Vienen siendo las de salida Las que se encuentran aquí OT, salidas Entonces vienen siendo entradas del robot Por lo tanto las entradas del robot es un 50 Regresamos aquí Calculadora Ponemos en decimal Y colocamos el 50 Corresponde a un 32 en hexadecimal Y por último las entradas Que vienen siendo Salidas del robot es un 100 Entradas del PLC Por lo tanto aquí sería Un 100 en decimal Corresponde a un 64 en hexadecimal Aquí lo colocamos Recuerden son 8 de salidas 8 de entradas Aquí debemos de colocar Punto a punto Schedule Fijo y 32 Después multidifusión Schedule Fijo Y datos puros Por último le damos aquí en aceptar Ahora debemos de Aquí tenemos este error Le damos doble clic aquí Nos dice que la prioridad es del 1 al 15 Y aparece un 0 Le ponemos aquí un 1 Y le damos enter Ahora aquí en Ethernet IP Scanner También nos dice el 1 al 15 Y tiene un 30 Le vamos a poner también un 1 Y por último aquí le damos Encargar Vamos a cargar nuestra aplicación Para irnos en línea Vamos a aceptar Y le damos run Aquí debería de ponerse en verde Y ahora sí ya está en verde Por lo tanto la comunicación Ya está establecida Vamos a dar doble clic aquí Ethernet IP Asignación de entradas y salidas Y como pueden ver Aquí ya estamos recibiendo una señal Estamos recibiendo un 1 Pero ese 1 a que corresponde Bueno Recordemos de aquí De las actividades que vamos a hacer Primero nos vamos a enfocar en estas Debemos de recibir Dos salidas específicas del robot Cuando está en modo Teach Y cuando está en modo Play Vamos a ir al Teach Aquí Y estas salidas Yo aquí tengo una tablita Primero nos vamos a enfocar en estas Las específicas Estas vienen siendo 50.053 y 50.054 Quieren decir Teach Mode y Play Mode ¿Cómo lo podemos comprobar? Vamos aquí a Input Output Specific Output Y aquí está 50.053 corresponde a Teach Mode Set Aquí está Y 50.054 corresponde a Play Mode Set Aquí nosotros lo vamos a recibir En el bit número 0 Y también en el bit número 1 Que corresponden a las señales 30.070 y 30.071 Por lo tanto En el Ladder Editor Esto ya lo habíamos hecho En un video anterior Cuando explicamos Las salidas externas Ok Aquí vamos a irnos hasta abajo Y aquí pueden ver ustedes Que ya tenemos 50.053 30.070 Que es lo que tenemos aquí Ok Y después 50.054 30.071 Ok Y la comunicación Entre el External Outputs Y las entradas del PLC Se realiza Desde que hicimos nosotros La configuración Del adaptador En este caso Del robot Y aquí con el escáner Del PLC Ok Bueno Entonces Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Activar los modos Aquí por ejemplo Me voy a poner un poquito Hacia abajo Voy a hacer esto Hacia acá Y voy a activar El modo Play Vean como aquí cambia Aquí estamos recibiendo En el 71 El 71 Aquí nos dice Que corresponde A la .1 Y nosotros Lo estamos recibiendo aquí En la .1 Ok Por lo tanto Pues podríamos decir Que la comunicación Está Está realizada Ahora Vamos a Poner en el modo Teach Aquí está La .0 Y la estamos recibiendo En la .0 Play Teach Play Teach Y las estamos recibiendo En nuestro PLC Entonces la comunicación Ya está hecha Ahora Vamos a enfocarnos En las salidas Recordemos Aquí yo tengo Una de salidas Y aquí Nos está diciendo Que el bit Número 0 De nuestro primer byte Que vendría siendo Este apartado A partir de aquí Vienen las salidas Están los 8 inputs Y aquí están Los 8 outputs El primer bit Nos dice Que debe de escribirle A la .20 0.70 Y a su vez Esta a la .40 0.45 Para encender el servo Y .40 0.65 Para apagar el servo ¿Cómo podemos corroborar eso? Bueno, podemos ir aquí Input, Output Specific Input Y aquí está 400.45 Servo On Es un specific input Nos vamos a una siguiente página 400.65 Es Servo Off Aquí están estas dos señales Ahora, pero ¿Cómo se realiza la escritura? Porque yo le escribo aquí Pero ¿Cómo el external input Le escribe al specific input? Bueno, eso lo veíamos También en un video anterior Aquí en Ladder Nosotros Creamos una línea Nueva Y le asignamos Aquí tenemos La .20 0.70 Le dijimos Que le escribiera A la .40 0.45 20 0.71 A la .40 0.65 De esta manera Nosotros podemos Encender y apagar Los servos De manera remota Vamos a hacerlo Vamos a poner esto Aquí de este lado Y vamos a ir aquí Vamos a Colocar Valor Predeterminado Vamos a poner esto Para acá Valor nuevo En el .0 Es para Encender el servo Recuerden Aquí es Control F7 Aquí lo podemos ver En depuración Escribir valores Control Más F7 Y aquí Bueno El equipo Debe estar En modo Remoto Aquí se me pasó Comentarlo Aquí ya está En modo Remoto Ok Y aquí lo voy a apagar De nuevo Control Control F7 De nuevo Lo prendemos Y vemos Como aquí está El servo On Y nosotros Ya estamos Con el servo Motor encendido De hecho Aquí también se ve Aquí está la señal Del servo On Ahora lo voy a apagar Voy a poner aquí Control Más F7 Y vean Como se apaga El servo Aquí la señal Ya no la estamos Estamos enviando Las dos señales Pero nuestro servo Motor Ya se apagó ¿Por qué? ¿Por qué si están Prendidos los dos? Porque tiene prioridad El servo Off Yo aquí lo voy a apagar Este de nuevo Y los voy a volver A encender Y vean aquí Como se encienden Nuestros servos Ok Bueno Pues aquí podemos ver Que ya hicimos La comunicación Entre el PLC Y el robot Hicimos el ejercicio Con cuatro señales Que ya habíamos Definido En videos anteriores Y pues esto sería Todo de parte De este video En caso de que tengan Alguna duda La pueden dejar En los comentarios Si no están suscritos Los invito a suscribirse Al canal Activar la campanita Y si este video Les fue de ayuda O les fue de utilidad Un me gusta Siempre es bienvenido Muchas gracias Y espero que estén muy bien